Agenda este número, 03743-550000, el número para reclamos vía WhatsApp de la cooperativa Luz y Fuerza. Ante cualquier inconveniente, envía un mensaje, detallé el problema, la zona y el número de conexión y listo. 550000 y revisa el estado de WhatsApp para enterarte de la información respecto a interrupciones del servicio, cronograma de cortes y otras novedades, 03743-550000, el número de reclamos vía WhatsApp de la cooperativa Luz y Fuerza.